Bueno, antes de comenzar con el video vamos a pasar a comentar que YouTube anda mal, no es novedad, no, no es novedad Lucho, bueno, aparte de dar de suscribirte, que obviamente que ya lo tendrías que haber hecho hace mucho rato, le vas a tener que dar a la campanita, porque a partir de hace unos días, parece que si no tenés la campanita activada, no te llega ninguna notificación, así que rápidamente le damos comienzo al video. Oficial, tu tibiales, uy, mentira que no me equivoqué, puto. Dice, tu tibiales, dice. ¿En serio? ¡Noooo! Pedazo de virgen. Va, vámona que estaba Mauri, boludo, dejámonos romper las bolas. ¡No, no puedo ser tan idiota! ¿Pará qué? A ver si lo puedo corregir de acá. ¡No! Qué vergüenza, boludo. ¡Qué idiota que soy, por Dios! A ver, pará, pará, pará que voy a la computadora a ver si me deja cambiarlo. ¡Ah, le queda lindo el corte ese con el color ese! ¿Miramos la partida primero o no cagamos tiro? No, no, pará, miremos cómo... La verdad que yo no me acuerdo ni cómo de los controles acá, oiga. Siempre fuiste manco, así que... Sí, 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 no quita desde el agante, pero... ¡Ah, yo me puse arma! Está lleno de arma, cabrón. Sí, yo no sabía si poner arma, por eso... Está buena, es bien, está bien hecha. Está buena, está muy buena. ¿Quién la hizo? Yo qué sé, la saqué ahí del... Ah, pensé que la había hecho vos, boludo. No, 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 yo voy a hacer todo esto, boludo. ¿Eh? Pará, pero que no los vean los otros. Que no nos veamos. ¿Listo? Dale, dale, 3, 2, 1, ya. Ya. ¡Ya el camperito! ¡No! ¡Hijo de puta! No lo haría para sí mismo. No fue en primera ocasión de esta mierda, ¿eh? Pará, pará, que no lo puede estar hecho. Chiqui. Vivo o muerto, vendrás conmigo. ¡Ay, ya! ¡Se murió! ¡Se mató! ¡Qué tarado! Vivo o muerto, vendrás conmigo. ¡Mmm, sí! ¡Oh, pará, que soy en primera persona! Estoy en la economía, pero es la primera persona. Vamos a ponerle mira en las armas a esa persona. Más fácil. Sí. ¡Ah, jugamos en primera persona! ¿Qué? 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 Vale, tipo Call of Duty. ¡Bomba! ¡Bato! ¿Joder, Rainbow of Duty? ¡Buto! ¡Ah, regalí! ¡Jajaja! ¡No, no! No, 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 no. No tengo mira en la escopeta. Claro, yo no tengo que mirar nada Vamos a ir a los tacks con la microus... No, la coche es tu hermana, jajajaja, no te vi ¡Bum! Me dieron una más fácil vida Tiro el UAU, ah, no, tengo un contrario, cierto Uh, Bartucho, a ver, que no te cruces comprando caramelos porque te rompo todo Jajajajaja Ah, te dije, te dije ¡Eh! ¿Cuánto tiro te tengo que pegar, bolue? ¿Qué es eso? ¿El pulso o esa? No, bolue, me estaba andando de atrás pero no sabía qué mierda hacer Si donde giro me pierdo, bolue, hago la croqueta esa y yo más perdido que la mierda Yo la sensibilidad de primera persona no... no la te... ¿Cómo pareciste ahí? Teletransportación, uso telepatía Teletransportación, uso telepatía Yo estoy jugando con la microusi ¡A huevo! Ah, jajajaja, no dimos entregar Yo no sé con cuál estoy jugando, con una que agarré acá el piso, bolueve, si... Mi arma tengo, bolueve Toma, tadaan Uh, me sacaste las aviolas Uy, bolueve, me pende fuego Sí, porque tengo las balas de... Jajajaja Tengo la bala de... esa, la... 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 la incendiaria la de casas que es el tío la de casas que es el tío nooo se sirven también a la chingada fue caliente eso sí allá allá para guaso ya sé que te dicen el guasón pero para un toque uu ya termina si bueno la puse de 5 minutos por los dos si no nos gustaba no esta buena tengo que cambiar la sensibilidad de la primera persona porque va re lento, gira re despacio esta buena la pantalla esta buena la pantalla si, esta buena de donde le cambia la sensibilidad hasta acá no, no, no lo que pasa es que tenes una parte que dice primera persona, tercera persona y mas abajo primera persona ahora vamos, pongo me gusta y como la guardo L1 L1 tu corazón abre tu corazón mira me cabía guardado en la cola jajajaja uuuu miralo las partidas están muertes vamos a hacer partidas muertes no hay molques boludo te acordás del ancho ya te acordás viste por eso mismo dije paaa que recuerdo claro